El calor, el calor... Qué se le ofrece? qué están haciendo? están viviendo y qué están viviendo? apuesto que están midiendo el galaje oye, son conversadores ustedes oye, hasta la le ayudo le ayudo claro, porque dirían cuatro gemes con dos dedos míos, serían cuatro serían veinte, veintiocho no pasa nada con estos perigos ahí viene Juan Carlito es Juan Carlito le decimos una cosa, que estaban haciendo esos tipos acá querido, eh si, que me dice a mi, si estaban más callados que una foto los gallos se dedicaron a medir para allá y para acá y no dijeron ni pibos si, me parece sumamente extraño, eh pero si esto es una propaganda comercial querido, mira lo que dice aquí pronto, nueva remodelación los caracoles de 10 de julio la mejor ubicación atención especial y sorpresa querido, mira, si no hay de qué preocuparse lógicamente que los caracoles de 10 de julio déjame ver, qué cosa querido no lo rompas, querido sí, pero no puede ser es aquí mismo, querido ¿por aquí? sí ah, con razón los gallos con la huinchita y están muy calladitos los canallas claro, sí que no nos van a demorar nos van a demorar tantas veces que nos salvamos de la venta del garaje para que ahora nos vengan a demoler se me quiere por favor no rompan lo poco que va quedando querido no lloré vos sabés que yo no soporto ver a un hombre llorar ¿cómo hay que poner en el barrio? ¿cómo hay que poner en el barrio? me voy a poner en el barrio me voy a hacer me voy a hacer en la huinchita en el barrio me voy a indicar ahí me grúa sin pega No me eché los neumáticos, querido. Hay que hacer algo, querido. Hay que detener este garajicidio. Pero que lo digo yo una cosa. ¿Cómo, Juan Carlito? Momentito, momentito. A ver, la señora Estela es la dueña de esto. Si nosotros la convencemos que no se demuela, no se demuele, ¿eh? ¿Qué es eso? Convencerse. ¿Sabes lo que va a hacer, tía? Lo único que quiere es deshacerse del garaje. Y además con el tremendo billetón que le van a ofrecer. Te decime una cosa, ¿eh? ¿Vos viste que yo decía ya la cosa, eh? Sí. Así que tomála, viejo, y agárrala rápidamente, ¿eh? Solamente te quiero decir una cosa. Calma, tranquilidad, no te pongas nervioso. Calma, tranquilidad, serenidad. ¡No van a demoler! ¡No van a demoler! ¡No van a demoler! Pero, Juan Carlito, me parece escuchar gritos. ¿Vos escuchaste algún grito? No, no. Nadie, señor Estela, la ha gritado. ¡Ay, qué me pareció! Sí, señor Estela. Sí, Juan Carlito. Quiero conversar seriamente con usted, ¿eh? Díganos más, Juan Carlito. Eh, señor Estela, míreme profundamente los ojos. ¡Ay, Juan Carlito! No, no sigamos, por favor. Pero si apenas hemos comenzado, señora Estela, ¿eh? Es que precisamente eso quiero evitar. Es que hoy día me levanté tan débil de carácter. ¡Ay, Juan Carlito! ¡No me tome la mano! ¡Ah, sí! Señor Estela, ha llegado el momento en que usted y yo... ¡Ay, Juan Carlito! ¿Usted sabe que yo... No lo diga. ¿Usted sabe que yo, Julián? Por favor, no lo diga. ¡Oh, Julián, no lo ha cañado ni con el pensamiento! ¡Lo dijo! ¡Ay, Julián! Julián, qué cerca estuve, querido, ¿eh? Juan Carlito, me lo dígale, que nos demuelen, diga. Sí, Julián, calma, calma, querido Aperate. Perdón, señora Estela, pasando a otro punto, ¿no? Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué le parece a usted esto de los caracoles, esto de las construcciones nuevas, estos centros comerciales? ¿Qué opina, eh? ¡Me quiere invitar a mi trinidad! ¡Vamos, vamos! ¡Juan, Lala! ¡Juan Carlito! ¡Juan Carlito! Sí, sí. Pero dígaselo, dígaselo, ahora. Pero no sé cómo decírselo. Pero yo se lo voy a decir, señora Estela. ¿Sabes lo que pasa? Es que nos van a demoler el garaje. ¿Pero qué están diciendo? Eso mismo, señora Estela, mire. Pero mire, aquí está, ¿eh? Van a demoler el garaje porque van a hacer un edificio de esos modernos, ¿eh? Construcciones modernas, ¿eh? Y mire, y más encima, como usted, lo único que quiere es deshacerse del garaje, usted va a estar feliz. Más encima le van a ofrecer un rico billetón, así es grande un billetón. Y a usted no le va a importar que nosotros quedemos sin pega. Es lo que va a hacer. No podía permitir una cosa antigua. No es que yo sabía que usted iba a decir que no, que... ¿Qué? Que jamás permitiría que demolieran el garaje. ¿Qué te lo dije, grúa? Te lo dije. La señora Estela jamás va a permitir una cosa semejante, la felicita, señora Estela. Juan Carlito, jamás podría permitir que dañaran la memoria de mí, Julia. Claro, ¿cómo? Él que amaba cada tuerca, cada golilla, cada golínzazón, y que se detró todo el estilo. Yo como... Jamás, Juan Carlito, jamás, jamás. Y me era por uno de esos horribles caracoles. No, no, no. Mi decisión es irrevocable. El garaje, no. Totalmente desistido. Buenas tardes. ¿Quién es el dueño de este negocio? Yo, yo soy la dueña. ¿Qué se le ofrece? Venía por el asunto del caracol comercial. ¡Ay, me encantan los caracoles! Dígame una cosa. Pase a la oficina. ¿Dónde hay que filmar? Y de seguida se lo muerto. ¡Brasísima! Oye, 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 un momentito, pero, señores, tela... Cuidado, Juan Carlito. ¿Eh? Sí. Tengo ahí la manga de satinado. ¿Qué acaso crees que llegó el año nuevo, lo ridículo? Tía Tute, es que nos estamos despidiendo. Tía Tute, es que nos estamos despidiendo. No me diga que se van, mijito. Así que se lleva la buena noticia, comidito. Tía Tute, por favor, ¿no? Un poco más de displicencia con nosotros, ¿eh? ¡Displicencia, los monos guatones! ¡Displicencia, los monos guatones! Para que sepa, tía Tute, estamos sumidos en el más profundo dolor. Mire, oísérvelo. Vea lo que está haciendo allá adentro su amiga del alma, ¿eh? ¿Y qué le saca usted a mi amiga, ah? ¿Qué le saca a mi amiga a usted, ah? ¿Qué tiene que sacarle a mi amiga a usted? Es mi amiga, no hace nada, yo no tengo esto, mijito. Oye, por qué. ¡Está firmando un contrato para demoler el garaje! ¡No se lo puedo llegar a creer, mijito! ¡Claro, tía Tute, mire, mire, mire! ¿Qué está, mire, 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 vea, 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 mire. ¡Ey, oísérvelo! No puede ser, mijito. No puede ser, mijito, hay que hacer algo, mijito. ¡No puede! ¡Hay que hacer algo para evitar la tesatina, mijito! ¿Pero qué podemos hacer, tía Tute? ¡Déjeme pensar, mijito! ¡Hay que hacer algo, mijito! ¡Hay que hacer algo, mijito! ¡Hay que hacer algo, mijito! ¡Pero qué cosa, mijito! ¡Pero qué caza, mijito! ¡Pero qué caza, mijito! ¡No se me ocurre nada, mijito! ¡No se le ocurre nada! ¿Cómo, qué cosa? ¡Que no se me ocurre nada, pan, mijito! No se le ocurre nada, querido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con quién está este, mijito? Con un arquitecto. ¡Pero peor que fantástico, pan, mijito! Con un arquitecto. Yo tuve un novio arquitecto, pan, mijito. Yo manejo todo el lenguaje de arquitectura, mijito. ¡Déjemelo a mí nomás! ¡Yo lo voy a solucionar todo, mijito! ¡Para eso! Aquí nadie tocará ni una tabla, ni una bolilla, ni una cerca, ni un coletón. ¡Para eso es que la tía! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oiga, Juan Carlos! La tía Tute sigue chola, ¿sabes por qué, oiga? Porque nos va a salvar de la situación. Sí, tenés toda la razón. La tía Tute le va a poner las peras a cuatro a ese arquitecto, ¿eh? Un saludo, un saludo. ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Por dónde comenzamos a demoler, mijito? ¡No, tía Tute! ¡Gracias!